Se sube a un ladrillo Y se marean Todos pierden el estilo Nomás agarran una feria El oro pierde su brillo Si lo porta gente deshonesta A esa no se le respeta Yo no me salí del rancho Para aguantar cabrones Tampoco me parto la madre Pa' mantener vaquetones Yo no tolero a la gente Que peca de corrientones Distancia pido señores Las cosas de la vida En un libro están escritas El hombre caza a la presa Las vacas no llegan solitas El humilde no es el pobre El humilde es el rico Que es sinónimo de fino Cuando brinden la mano Háganlo de corazón Y cuando a usted se la brinden No la pague con traición El ser vacador y rata Te lleva directo al panteón No es bien visto por el señor Se pelea con la familia Se pelea con la familia Pero por ella damos todo Se batalla con los hijos Lo que los padres con nosotros Se cosecha lo que se siembra Y se paga al final de cuentas Nadie se muere con deudas Yo tengo allá en el cielo A alguien muy importante Y tengo un apellido El que me hace sentir grande La bandera siempre en mi pecho De hacer valer a mi sangre Y que a mi gente nada le falte Ay, 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 ay Gracias por ver el video